La autonomía progresiva es un proceso de maduración y aprendizaje acerca de nosotros y nuestro entorno. En este proceso influyen nuestras familias, el lugar donde vivimos, nuestros amigos e incluso las leyes que nos rigen. Aprendemos a manifestar nuestras opiniones y propuestas, a influir y tomar decisiones en relación a nuestros intereses y necesidades. Para nosotros es demasiado importante lo que pasa en nuestras casas, en nuestros colegios y en nuestras ciudades. A veces la comunicación no es fácil, como que los adultos no entienden y creen que somos capaces, que nuestra opinión no vale porque somos muy chicos para participar en las decisiones. Pero yo les diría que nosotros podemos aprender, que nos podemos equivocar y es por eso que como adultos ellos nos apoyan y acompañan. Creemos en la democracia, en la participación y responsabilidad de tomar nuestras decisiones en los distintos espacios en los que convivimos. Hemos conversado y levantado propuestas, nos sentimos importantes, capaces de ser parte y protagonistas de San Felipe. Queremos y necesitamos que respeten nuestros derechos. Gracias.